Son las 9.43 minutos, ahora hablamos un poco sobre el tema combustible, recordemos que a partir del 1 va a aumentar el combustible, ya creo que, si no me equivoco, aumentaron ya los impuestos. Por eso está el contador Ángel Luis Bigatti, presidente de la Asociación de Estaciones de Servicio de la Provincia de Formosa. ¿Cómo le va, contador Bigatti? Muy buen día, Walter Ayala los saluda, Igalo Trinidad, ¿cómo anda? Buen día, contador. ¿Qué tal? Y sí, siempre nos viene acostumbrados a este tema del aumento de los impuestos, porque el combustible se utiliza como una forma de recaudar impuestos también, ¿no es cierto? Totalmente. No es todo combustible lo que está pagando el contribuyente. Sí. Este aumento que se viene ahora, contador, es un aumento que ya viene, digamos, preestablecido por el gobierno. Bueno, ahora va a tener más necesidad de recaudación en el mes de septiembre, ya que le va a faltar el aporte que se hacía con el impuesto país. ¿Puede ser que el porcentaje se vaya un poco más arriba? Bueno, no debería ser así. Mira, nosotros en la zona noreste del país pagamos el combustible más caro del país. Eso también es interesante y tiene una explicación. En las otras provincias existe la alternativa del gas. Sí. O sea, el gas licuado que se expende en las estaciones de servicio, que son duales, ¿no es cierto? Nasta y gas. O gasoil y gas. Con relación entonces a lo que estábamos hablando, a la inflación, que es el principal problema histórico ya prácticamente en nuestro país, se están tomando medidas que es interesante, en la medida que sean racionales y que sean oportunas. Cuando uno está tratando de recuperar la confianza, tiene que dar señales, por ejemplo, del gobierno de eliminar los privilegios. Todos los privilegios que tienen los políticos que existían en algunos sectores prevendarios, llamémosle, en ese sentido, en algo se progresó. Los planes sociales ya no tienen un intermediario. Y eso también es sano, ¿no es cierto?, para que la gente viva mejor. Esperemos de que no sea un aumento desmesurado, porque iría en contra de ese objetivo principal enunciado por el gobierno, que es derrotar a la inflación. Bueno, el aumento se va a dar, y acá es lo curioso, el aumento se va a dar de aquí hasta diciembre. Es decir, que todos los meses vamos a obtener aumento ya como lo veníamos teniendo, solo que ahora avisaron que los aumentos se van a dar de aquí hasta diciembre. ¿Usted cree que cualquier bolsillo del argentino puede soportar tantos aumentos teniendo en cuenta los otros que va? No, no, por eso te decía que son medidas que tienen que ser racionales y oportunas. A mí, yo tengo la impresión de que no se trata, que no es el caso. Fijate, otro de los temas, ¿cómo funciona la macroeconomía? Como dos ruedas, la de la producción y la del consumo. Hay que hacer hincapié en que la rueda de la producción crezca, porque al crecer la rueda de la producción crece el empleo, crecen los ingresos, también los impuestos, se exporta, entran divisas. Y eso es lo que a mí me parece que, no sé por qué, no le encuentro una explicación. También nuestros gobiernos, no este, todos los otros gobiernos anteriores, y yo siempre hice mención de ese tema, no lo tienen en cuenta. Es fundamental, y de esto te hablo más como economista que como traccionero, es fundamental que ese sea el objetivo primordial. O sea, la creación de riqueza, la creación de empleo, la creación de divisas a través de las exportaciones. Cuando se aumentan los impuestos, se les está sacando, y quizás a quien menos tienen, eso es lo peor de todo. Una de las medidas que es muy injusta, es que el IVA esté grabando la canasta familiar. En la década del 70 se incorporó el IVA con una alícota del 13%. Antes no existía. Y también te hago el comentario de que el impuesto a las actividades lucrativas, que en aquel momento tenía una alícota de 0,4%, que las denominaban 4 por mil, o sea, 0,4%. Hoy están en 3, en 4%, es decir, crecieron exponencialmente. Ahora, contador, con respecto al combustible, ¿hubo alguna baja en la venta, por ejemplo, que usted pueda medir en sus estaciones de servicio? Mira, está medido efectivamente en todo el país, hay una baja. Como el combustible es de demanda inelástica, lo que está indicando esa baja es recesión. Y eso, o sea, no solo tenemos inflación, sino también recesión. Eso se llama estamplación. Ahora, contador, teniendo en cuenta el dato que usted está contando de la baja de combustible, usted piensa que esto que pasa ahora, es decir, de los aumentos que se van a dar de aquí, va a bajar mucho más. Ahora, esto que usted cuenta también me parece interesante, porque ¿qué es lo que dice el gobierno? El gobierno supuestamente dice que vino a bajar todos los impuestos o a quitar impuestos en algunos casos, ¿no? Por ejemplo, el impuesto país, que de 7,5 que lo dejó Maza, vino Caputo, lo subió a 17,5, y después de 8 meses de haber aumentado él mismo, el impuesto país, ahora lo baja de nuevo a 7,5 como estaba antes. Ni siquiera fue un poco menos. Es como lo dejó Maza nomás. ¿Usted cree que, porque esto que hace Caputo, va a ser una pérdida de 0,2 del PBI? ¿Cree que lo que está haciendo Caputo ahora es aumentar un poco más, otra vez, el impuesto a los combustibles para tratar de recuperar algo de lo que pierde? No, yo no puedo estar seguro de que esas sean las motivaciones. Ya te digo, fijate vos, hay un detalle que te voy a dar que hace a la provincia, y que es importante que exista también en la nación. En la constitución de la provincia está establecido el Consejo Económico Social. ¿Cuál sería la función del Consejo Económico Social? Hacer un diagnóstico, establecer cuáles son las prioridades, y hacer propuestas. En el Consejo Económico Social nadie cobraría nada. ¿No es cierto? Sería gente de buena voluntad, profesionales o operarios calificados, gente con experiencia, que pueden ayudar a hacer que crezca la producción en la provincia, que mejoren las condiciones, que las obras de infraestructura sean bien orientadas. ¿Y por qué no existe eso? Esas son cosas totalmente inexplicables, porque vos no lo encontrás a esa, digamos, que no es, es un olvido, pero es un olvido que es como no respetar lo que dice la Constitución. Y vos ves que ni el oficialismo ni la oposición se ocupan de ese tema. Bueno, a nivel nacional pasa lo mismo. Bueno, yo, me tocó trabajar como asesor a don Noren, en la presidencia de la Nación, en el gobierno de Alfonsín, como representante de la CEQE, de la Confederación General Económica. Y ahí estaba el presidente de la Sociedad Rural, el presidente de la Unión Industrial, el presidente de la Cámara Argentina de Comercio. ¿Y qué hacían esas personas? Hacían su aporte sobre qué podría hacerse para mejorar la situación. Eso me parece que es lo que está faltando. No mesías que vienen acá a... Bueno, es cierto eso, totalmente de acuerdo, contador. Ahora, se habla tanto, esto es lo último que le hago, después lo liberamos, se ha hablado tanto de que el combustible se pagaba muy bajo en Argentina, se pagaba muy bajo, supuestamente se quería poner el precio en comparación del barril de Uruguay, de Paraguay, del exterior, digamos. Ahora, ¿hasta cuándo vamos a terminar, hasta cuándo vamos a tener que soportar este aumento? Porque, en teoría, si teníamos que pagar a precio internacional, ya pasamos, pero... Ya pasamos el dólar a valor oficial. Exactamente. Sí, claro. Siempre se decía un dólar. Sí. Pero tenés que tener en cuenta que ese dólar no es el valor del combustible. Hay un porcentaje muy elevado, que son los impuestos de la Nación. Ese es el gran problema. Dos municipios que están cobrando tasa retributiva de servicio, porque no pueden cobrar impuestos. Pero, ¿qué hacen? El monto imponible de la tasa retributiva de servicio comercial es las ventas. Entonces, yo te contaba que en la década del 70, 60, 70, actividades lucrativas eran 4 por mil, y hoy la municipalidad cobra el 5 por mil, o sea, el 0,5 por ciento, un 25 por ciento más de lo que antes cobraba la provincia. Y en esa época es cuando se hicieron todas las obras de infraestructura más importantes del país. El túnel subfluvial Santa Fe-Paraná, los puentes sobre el río Paraná, la desarte de brazos largos, represas por todos lados. ¿Y por qué? Porque la economía funcionaba. La economía daba los recursos, y hoy los recursos no existen. Bien, contador, agradecemos muchísimo su tiempo. Muy amable como siempre. Gracias, contador, muy amable. Hasta luego. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!